¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a El Expreso Viajero, un programa que una vez por semana le permite conocer las principales ofertas de los operadores turísticos y además viajar sin moverse de su casa. ¿Cómo estás Romina? Buen día. Muy buenos días Roberto, ¿cómo están? Y hoy tenemos una invitada en piso y tenemos una nota muy importante y muy linda para disfrutar con ustedes. Así es, tenemos a Elena Colombres Garmendia que es directora de promoción del ente autárquico Tucumán Turismo que nos va a estar contando todos los atractivos turísticos de esta provincia del norte argentino. Y también le mostramos la peregrinación de la Virgen de Copacabana de Punta de Corral hasta la localidad de Tumbasa, todo eso en la provincia de Jujuy. Bien, y usted puede comunicarse con nosotros, sugerirnos lugares que quiere conocer, notas que quiere que hagamos, hacernos su crítica, su comentario, tiene varias vías de comunicación para hacerlo. Los pueden llamar al 6091 1710 o también nos pueden escribir a viajero arroba al expreso tv punto com. Bueno, presentados los títulos del programa, señor director, vamos a los auspicios. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguimos con el experimento. El expreso viajero y como le habíamos anticipado en la apertura está con nosotros Elena Colombres Garmendia, le decíamos que es directora de promoción del ente autárquico Tucumán Turismo. Elena, gracias por estar. Gracias a vos Roberto, un gusto estar aquí. Bueno, y para hablar de la belleza de Tucumán, nada mejor que una belleza tucumana como vos para que nos cuentes y que le intereses a la gente. ¿Qué se puede encontrar en Tucumán como atractivo turístico? Seguramente son muchas cosas, pero bueno, vamos a ir por partes. ¿Qué puede encontrar la gente, sobre todo de cara a las vacaciones de invierno, donde seguramente ustedes como todo el norte tienen la temporada alta? Sí, la verdad que Tucumán es un destino que turísticamente tiene mucho para ofrecer y sobre todo tiene capacidad de sorprender. Cuando uno llega a Tucumán sorprende el dinamismo de la ciudad, la cantidad de actividades, la proximidad, la facilidad de pasar una ciudad con mucho movimiento comercial, social, cultural, a un destino en el que la montaña te envuelve, el verde, la selva, la humedad de la yunga, la posibilidad de volar en parapente, andar en bicicleta, es como que un destino en el que ciudad y naturaleza se complementan muy bien. Y además se puede complementar con el resto de las localidades del norte, de otras provincias, o sea, si uno va para el norte, digamos que Tucumán tiene que ser un punto de llegada obligado. Por ejemplo, recién hablábamos antes de entrar a cámara de la identificación normal y natural que cualquier argentino tiene entre Tucumán y la independencia, y justamente en las vacaciones de invierno es el día de la independencia. Tucumán es la cuna de la independencia de todos los argentinos y este valor en el mes de julio recobra, digamos, una importancia que nos involucra a todos. La Casa Histórica de Tucumán es nuestra casa, pero también la casa de todos los argentinos y de esa manera Tucumán espera al país y los recibe con los brazos abiertos como para que cada uno reviva ese proceso que nos involucra a todos y que nos define como argentinos. Pero además de ser la Casa Histórica, ¿tienen espectáculos adentro? Sí, sí, sí. En la Casa Histórica y sobre todo en el mes de julio hay un espectáculo que se llama De Luz y Sonido, en el que se desarrollan intervenciones actorales que nos permiten revivir la gesta de la independencia y el momento mismo de su declaración. Ahora, vos hablabas recién de muchos atractivos que tienen y hablabas de un tema puntual que en el plano, no sé si llamarlo deportivo, que es un deporte o casi de esparcimiento, realmente concita la atención sobre Tucumán, tanto de la gente de Argentina como del exterior también, que es el tema del parapente. Explícanos un poco dónde se hace, cómo se hace y por qué se hace en ese lugar. El parapente es un atributo... Estamos viendo imágenes atrás tuyas. Sí, sí, las estoy viendo. La verdad que como Tucumán es un orgullo contar con la pista de despegue más importante de Latinoamérica. Tucumán por sus condiciones de vientos, de isobaras e isotermas es una pista en la que se puede volar todo el año. Esto hace que ver en Tucumán una cantidad de parapentes volando, sobrevolando diariamente un área muy cercana a la ciudad que es Lomabola y que aterrizan en una localidad que se llama Hierbabuena es habitual para nosotros. Es un despliegue de color, de movimiento. Es realmente, aunque uno no quiera volar, el hecho de estar en Lomabola, ver cómo se prepara el parapentista, revivir, participar de esa experiencia, es una situación muy particular y muy gratificante que gusta a todas las edades. Es llamativo para todos. ¿Por qué se hace en Lomabola? ¿Qué tiene de atractivo el lugar? O sea, es el terreno, la temperatura. ¿Por qué se hace allí? Son las condiciones de los vientos. Eso lo hace un lugar único prácticamente. Sí, exactamente. ¿Y esto es una actividad que puede realizar gente que haga deporte, gente de alguna edad? ¿Cómo es? De todas las edades. Siempre hay parapentistas experimentados que vuelan individualmente, pero hay instructores de vuelo con los que se puede desarrollar vuelos biplaza de distinta duración. Entonces uno elige la modalidad de vuelo que quiere y contrata el servicio particularmente. Y pueden volar desde niños muy chicos hasta personas adultas sin ningún tipo de problema. Sin problema. Es o sea que se puede practicar. El que se anima puede practicarlo allí. El que se anima puede practicarlo y es una actividad que es accesible. Y más allá del tema del parapente, que es bastante conocido, ¿qué atractivos le recomendarías vos a alguien que está pensando en ir para el norte y que dice, ah, mira, Tucumán, podríamos pasar? ¿Qué se puede encontrar allí? En Tucumán un imperdible es la casa histórica, sobre todo en el mes de la independencia. Recorrer la ciudad, ver la ciudad, tanto de día como de noche, porque es una ciudad completamente distinta en un momento que en otro. Durante la noche en los alrededores de la Plaza Independencia, que es la plaza principal, se iluminan todos los edificios. La verdad que es muy agradable. Otro recomendado es la gastronomía tucumana, las empanadas, la humita. Las famosas empanadas. Exactamente. Las empanadas son una bandera para nosotros. A ver, yo te pregunto, ¿y por qué las empanadas tucumanas no? Las salteñas, salteñas, ¿qué tienen las de ustedes? Y las nuestras son carne picada a cuchillo. No me digas la más rica porque ya sabemos que los tucumanos piensan eso, pero ¿qué tienen las de ustedes? Tienen una diferencia que es fundamentalmente las otras tienen papa y la nuestra no. Pero nuestra empanada es una empanada muy jugosa, que se debe compartir con amigos, que permite conversaciones amenas y distendidas, en la que uno no es solo comer la empanada, sino disfrutar de un momento que te hace sentir un sabor diferente. A mí me dijeron antes del programa, preguntarle por la zona de los valles tucumanos. ¿Qué es esa zona? La zona de los valles tucumanos comprende sobre todo el departamento de Tafí del Valle, pero involucra un recorrido muy atractivo que comienza en San Miguel de Tucumán, que pasas por distintas localidades, entre ellas Famaillá, donde se realiza la fiesta nacional de la empanada y todos los años se elige una campeona de la empanada. Y ese recorrido te permite dimensionar la variedad geográfica y paisajística de la provincia, porque pasas de una zona urbana como San Miguel de Tucumán a recorrer un camino sinuoso de yunga, de una selva muy frondosa, muy tupida, a llegar a Tafí del Valle, que es un valle fantástico, donde el cerro parece de terciopelo realmente, con un dique, una vista muy buena, muy agradable para hacer actividades de 4x4, de cabalgata, recorrer una ruta temática que tenemos nosotros, que es la ruta del artesano, en la que vos vivís la fabricación de artesanías de distintos materiales. Entonces pasas del tejido a la piedra, a la arcilla, a la plata, es muy interesante, muy rico en cuanto a la experiencia de compartir con un artesano su espacio, su taller, su lugar, su idosincrasia, la riqueza que él plasma a través de su trabajo y de su conocimiento en la pieza que finalmente resulta. Y de ahí pasas a Maicha del Valle, a Colalau, el Pichao, donde la Pachamama, Ciudad Sagrada de Quilmes, nuestros orígenes más remotos, te tocan el alma. Es impresionante ver en la gente del Valle esa mirada transparente, genuina, emotiva, pausada, muy distinta de lo que uno habitualmente en el frenesí de la vida diaria está acostumbrado a vivir y a percibir. Claro que sí. Y hablábamos también fuera de cámara de las fiestas que tienen ustedes. Ayer me hablabas de una fiesta muy curiosa que es la fiesta del Zulqui, que la ciudad en Simoca es esto, que le llaman Capital Nacional del Zulqui, a mí me llama mucho la atención esto, eso se desarrolla allí. Hay varias atracciones como esta. Sí, Simoca es efectivamente la capital nacional del Zulqui y en el mes de julio se realiza la fiesta nacional de la feria, en la que se prepara todo un mercado en el que los artesanos, los productores de la zona van y ofrecen su mercancía, su producción, entonces se produce un intercambio muy colorido, muy agradable. Y la particularidad de esta localidad de Simoca es que el transporte más difundido es el Zulqui. Un Zulqui es como un carro de dos ruedas, muy vistoso, muy colorido y que se fabrica en el lugar de manera artesanal. O sea que tienen sus propios talleres allí para hacerlo. Sí, por supuesto. Una curiosidad que, por ejemplo, hay muchas cosas para saber de cada lugar, de cada provincia, ¿cómo está trabajando el ente autárquico de turismo de Tucumán en la difusión? ¿Cómo se están moviendo? ¿Qué están promocionando? Nosotros tratamos desde el ente de promocionar turísticamente la experiencia que implica un viaje a Tucumán. O sea, más allá de identificar productos puntuales que te permiten definir a la provincia como destino turístico, lo que apuntamos a demostrar es que vacacionar en Tucumán es una experiencia de viaje distinta, que te permite transformar tu visión de la realidad argentina y de cómo en una provincia del interior hay una gran variedad de atractivos, un gran movimiento cultural, una oferta adaptada y muy apropiada para distintas inclinaciones y preferencias de consumo y de viaje fundamentalmente. Yo me pregunto si desde los entes de las provincias o de la Secretaría de Turismo de las provincias están recibiendo ayuda y colaboración desde el Ministerio de Turismo de la Nación, que se mueve bastante aparentemente, y cómo les ha impactado, por ejemplo, esta nacionalización de aerolíneas argentinas con precios que a veces alguien los critica, a veces se los elogia, pero que parece que son bastante convenientes y que permiten que el argentino pueda viajar más. ¿Esto es bueno para ustedes? ¿Cómo lo han vivido? La verdad que el trabajo que se hace, que se genera desde la provincia con el Ministerio de Turismo de la Nación y entre las provincias mismas, es muy fluido, es muy compartido, es muy consensuado. Acabamos de participar como provincia y como región de un foro intersectorial de diálogo en el que están tanto autoridades de Nación como de cada una de las provincias del norte argentino, en este caso puntual, y en el que conversamos entre todos la problemática del sector y las necesidades sobre las cuales trabajar. Definir una visión compartida a largo plazo, identificar potenciales y necesidades puntuales del sector para poder trabajarlo. Es muy buena la relación, nos potenciamos mutuamente, hay una marcada modalidad de trabajo desde Nación para involucrar a las provincias, no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado para definir un trabajo conjunto. Bien, Elena, yo te agradezco por haber estado acá, se nota la pasión con la que hablás de tu provincia, de Tucumán, y te dejo los últimos segundos para que vos le digas al televidente, bueno, ¿por qué tiene que ir a Tucumán? ¿Qué puede esperar en Tucumán? Bueno, la verdad que hacer una invitación puntual respecto de la provincia es difícil porque Tucumán los espera con los brazos abiertos para disfrutar de esta casa nuestra que también es de todos los argentinos. Queremos que vengan, que conozcan, que se sorprendan, que se animen a vivir una experiencia de viaje distinta que puede enriquecerlos y aportar un poquito para transformar la vida de cada uno y dejar un recuerdo permanente de sus vacaciones 2013. Elena, gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, nosotros seguimos después de una pausa, no se vaya, que seguimos con más El Expreso Viajero. Para todo, tomate un descanso. Vení a RCT Departamentos increíbles Una piscina Un spa En medio del bosque y a metros del mar RCT Club Vacacional Venir es sentirse bien A solo 10 minutos de Mar del Plata Seguimos en El Expreso Viajero y momento de noticias porque la Cámara Argentina de Turismo confirmó que más de 1.260.000 personas eligieron viajar por el país en el marco de este fin de semana largo superando de esta forma el 90% de capacidad hotelera en la mayoría de las provincias El crecimiento que se dio frente a la misma fecha del 2012 es una muestra de la importancia de los feriados largos y de la promoción de los mismos Esto dijo Oscar Jessy quien es presidente de la Cámara Argentina de Turismo Y ahora pasamos al sur porque la apertura de los centros invernales las nevadas y el encanto de la aldea en el extremo sur de Argentina trajo un buen número en la capacidad hotelera Un 80% se registra en los hoteles de la ciudad dijo el secretario de Turismo Municipal Daniel Leguizamón Los turistas se dividen entre nacionales y brasileños que anualmente visitan Ushuaia Y seguimos porque Argentina está entre los mercados principales de Colombia Colombia recibió 534.300 viajeros internacionales entre los meses de enero y abril de este año lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo periodo en el año 2012 Por estos países, Estados Unidos es el primer visor de visitantes con el 19,1% seguido de Venezuela con el 11,6% y de Argentina con el 8,2% Pasaban las noticias más importantes del sector y ahora los vamos a invitar a viajar los vamos a dejar con la peregrinación de la Virgen de Copacabana de Punta Corral hasta la localidad de Tumbaya todo eso en la hermosa provincia de Jujuy lo vemos Todos los años, una semana antes de las Pascuas en una impactante peregrinación a través de los cerros miles de fieles transportan a la Virgen de Copacabana de Punta Corral desde la Sierra Andina de la que hereda su nombre hasta la localidad de Tumbaya El culto surge hacia 1853 cuando el campesino rural Pablo Méndez encuentra una piedra semejante a la imagen de una virgen y ve una luz y escucha voces que pronuncian su nombre Su familia y vecinos comienzan a rezarle y tras pedir por un enfermo que sana milagrosamente su fama se extiende por los cerros A partir de allí los campesinos acuden a invocar y venerar la imagen Bueno, yo soy Elizabeth llevo 7 años viviendo aquí en Jujuy soy española, soy de Barcelona y en realidad Jujuy me trajo el amor porque me casé con un jujeño y la verdad que, bueno, llevo 8 años ya viviendo aquí compartiendo con todos los jujeños su cultura durante todo el año y esta es una de las manifestaciones de fe más importante que tienen los jujeños con la devoción a la Virgen de Punta Corral Son miles de peregrinos que caminan por la noche más de 48 kilómetros 24 de subida y 24 de bajada y hoy es el día central porque está bajando la Virgen de Punta Corral para el Domingo de Ramos La Virgen se va a quedar una semana aquí durante la Semana Santa para hacerle la compañía mientras su hijo está siendo crucificado La verdad que es una fiesta maravillosa miles de personas que vienen aquí a disfrutar de un etorno envidiable en un rincón que realmente es una maravilla en Jujuy la gente, la idiosincrasia del cujeño y la verdad que para aquel que viene de paso y que viene de turista bueno, es un día increíble y además una experiencia para contar luego y para sobre todo hacer un poquito de turismo de boca con boca para que más gente pueda venir a visitar este rincón de Jujuy y sobre todo estas tradiciones que tiene el pueblo jujeño Muy lindo, una experiencia personal una vivencia tenés que realmente ir, compartir, ver la gente sentir esa emoción, ese llamado rezar, sentir ese encuentro personal realmente es muy lindo sobre todo el acompañamiento de la gente es todo muy lindo, hermoso La verdad que como experiencia increíble emocionante como cristianos realmente a nosotros nos renueva mucho la fe, la esperanza sobre todo el ver no solamente el sacrificio personal de cada uno sino de toda la gente ¿no es cierto? que peregrina como uno y realmente para nosotros y para uno fundamentalmente la emoción ¿no? de visitar la Virgen allá en el cerro de estar con ella de rezar y la verdad que durante todo el camino uno va meditando y haciendo todo su autoconvencimiento como cristiano ¿no? Ya es el cuarto año que subo como ves promesado mi hijo y bueno siempre la alegría de ir y visitar a nuestra mamita y volver esa es la gran felicidad de nosotros los jujeños Mucho esfuerzo, mucho sacrificio pero una gran satisfacción ¿no? Sí, muchísimo esfuerzo porque fui sola, volví sola y bueno pero hay que cumplirle así como ella nos cumplió uno también va con fe y ella nos ayuda nos anima, nos alienta fortalece nuestro espíritu y llegamos llegamos y volvemos también junto con ella Muy buenas noches mi nombre es Hugo Mamaní comisionado municipal de esta pequeña pero histórica localidad de Tumbaya muy contentos con recibirlos a ustedes en este día tan importante para nuestra comuna porque a Tumbaya se lo conocen por diversos motivos pero por el motivo que más se lo conoce es por la imagen de Punta Corral que año a año desciende desde 24 kilómetros donde hay que pasar serranías hay que pasar quebradas y llegar a plena puna aproximadamente sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar donde año tras año niños, jóvenes, mayores y abuelos acuden a hacer una demostración de fe muchos buscando una sanidad muchos buscando un trabajo pero más que todo para estar quizá más cerca de Dios ¡Gracias! 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 Para todo Tomate un descanso Vení a RCT Departamentos increíbles Una piscina Un spa En medio del bosque y a metros del mar RCT Club Vacacional Venir es sentirse bien A sólo 10 minutos de Mar del Plata Tercer bloque Ya en el cierre del Expreso Viajero Un programa en el que hemos realmente podido enterarnos de novedades que tienen que ver con el turismo conocer lugares muy bonitos por ejemplo hablamos con Elena Colombres-Garmendia del Ente Autárquico de Turismo de Tucumán que nos contó realmente una serie de atractivos que tiene la provincia no solamente la Casa de la Independencia que es un atractivo obligado para el que pasa por la capital de Tucumán sino también respecto a la práctica del parapente las fiestas de la provincia la capital nacional del sur que es en Simoca una serie de atractivos que realmente me parecieron muy interesantes también estuvimos en la provincia de Jujuy porque le mostramos la peregrinación de la Virgen de Copacabana que va desde Punta Corral hasta la localidad de Tumbasa y ahí todos sus fieles nos comentaron y compartieron con nosotras todas sus experiencias bueno antes de despedirnos les vamos a dar una vez más las vías de comunicación con nuestro programa pueden llamarnos al 6091 1710 o también nos pueden escribir a viajero arroba al expreso tv punto com y como siempre les decimos en este programa ustedes pueden viajar sin moverse de su casa y justamente es lo que vamos a hacer ahora nos vamos a despedir ahora con un clip como todos los programas los invitamos a viajar y ahora los vamos a llevar hasta la provincia de Tucumán nos los dejamos y nos despedimos hasta dentro de 7 días hasta una semana chau 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 Gracias por ver el video. 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 Un spa en medio del bosque y a metros del mar. RCT Club Vacacional. Venir es sentirse bien. A solo 10 minutos de Mar del Plata. Un spa en medio del bosque y a metros del mar. Un spa en medio del bosque y a metros del mar. Un spa en medio del bosque y a metros del mar.